Acompaña de mucho beneficio para la comunidad porque nuestros mascotas pues van a estar más sanos yo en mi caso pues tengo siete mascotas en la casa ya con estas son cuatro que traigo vacunar y así sucesivamente entonces muy agradecido y felicitaciones a la alcaldía municipal al distrito por tan magnífica idea importante que la comunidad pues acuda a esta oportunidad que ofrece la administración distrital con el fin de vacunar sus mascotas caninos y felinos teniendo cuenta que es una responsabilidad de los tenedores esos animales de compañía el vacunar los en tener las vacunas al día los animales hay que tenerlos con todos sus reglamentos para evitar problemas enfermedades y toda aquella persona que tenga animalitos por favor tráigalos y cuídenlos también para los perritos que no hay vez que uno tiene plata para mandar a vacunarlos porque los perritos para mí es como un hijo yo quiero mucho